Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo también estoy muy bien. Quería pasar por acá saludarlos y nada, contarles una pequeña novedad. A mí toda la vida, la Navidad me ha parecido una época para dar, más que para recibir, para dar. Entonces, dar felicidad, dar amor, regalos, lo que tú quieras, lo que haga feliz a las personas que quieres. Y creo que en esta Navidad podemos celebrarla en el Secret Spot de una manera especial. Así que si quieres darle a alguien que consideras especial un regalo bonito, puedes participar de un concurso y juntos les podemos regalar algo. Así que, nada, todos los que son parte del Secret Spot o los que se registran al Secret Spot, podrán entrar a un concurso donde podemos juntos escoger a alguien que ustedes quieran, o sea, el ganador escoge a una persona y podemos juntos darles un regalo que sea bonito y memorable. Así pasan una Navidad dando algo especial, algo con amor y pueden tener un regalo diferente. No sé qué les parece. Así que, nada, los espero para que se inscriban al Secret Spot y los que ya están inscritos ya son parte de un concurso que va a ser una sorpresa súper linda para alguien que quiere. Les mando un beso grande y ¡Feliz Navidad! Mua!